Buenos Días Gracias Eduardo por instruirnos sobre las especies que hay en nuestro país Bueno vamos a cambiar totalmente de tema pero no algo que está fuera de contexto sino que vamos a algo que ya se viene, se siente, se nota, se visualiza y es el hecho de que estamos en Navidad y que mejor que hoy tengamos el placer de poder estar con nuestros amigos de Claro Nicaragua nos acompaña María Mercedes Morales, analista de comunicación con la cual vamos a platicar porque ya iniciaron esta campaña de la mejor etapa del año que todo nos gusta y nos fascina María Mercedes, buenos días y bienvenidas Buenos días, buenos días súper contentos de poder compartir con ustedes todo lo bonito que trae la Navidad porque estamos juntos a toda velocidad juntos a toda velocidad con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y por supuesto que mejor hacerlo conectados a la mejor red de toda Nicaragua Teterón se inicia esta gran campaña que se está llevando a cabo en Navidad y sobre todo traen grandes sorpresas Hablarnos por favor porque tienen ofertas navideñas espectaculares a todos los que quieren ser familia, claro, o los que ya son usuarios de la red de toda Nicaragua Así es, claro, porque estamos conectados siempre, siempre estamos buscando conectar a nuestras familias a nuestros amigos para que disfruten de todos estos momentos, de todas estas bonitas fiestas de estas bonitas festividades, mejor conectados por supuesto traemos para todos nuestros clientes prepagos que activen sus super packs desde los 70 Córdobas grandes promociones, traemos aplicaciones de música por supuesto Facebook, Whatsapp, Twitter e Instagram de forma ilimitada traemos un paquete de YouTube también para que naveguen y escuchen también sus canciones favoritas con todas sus familias y por supuesto también les traemos su paquete de navegación sus llamadas ilimitadas a la red, claro, su paquete de minutos multiuso y únicamente van a hacerlo activando su super pack todo incluido desde los 70 Córdobas me encanta lo que están hablando porque obviamente esto ya se ha vuelto algo que le fascina a los jóvenes y no solo a los jóvenes, a las diferentes generaciones de todas las edades estamos hablando de las redes sociales y ahora ya ustedes obviamente han incluido estas nuevas redes que han venido pegando y dando mucho de que hablar desde TikTok, obviamente hablamos también de Deezer, Spotify que es el puerto más de música Amazon, en lo cual obviamente, Amazon Music y Apple Music en lo cual pueden disfrutar de todo lo que es la parte de la música imagín esta época de la Navidad, el poder escuchar en tu vehículo el poder escuchar desde tu móvil en la cena navideña en la cena navideña, poner ese ambiente ustedes traen grandes promociones para que todos disfrutemos pero también aquí a todos aquellos que quieran tener en su casa, el servicio de Claro Hogar también tienen grandes promociones también traemos grandes promociones porque por supuesto pueden conectarse traemos en Claro Hogar Triple ustedes pueden tener en su clase en su Claro Hogar, por supuesto empaquetar su servicio acercarse a nuestros centros de atención al cliente y contratar su paquete de Claro Hogar y por supuesto estar conectado con sus velocidades de internet por supuesto su televisión HD digital y por supuesto su línea fija un paquete muy integral total que le brinda la oportunidad a todos de poder disfrutar de una excelente programación en esta época de Navidad donde ustedes se desee perfectamente y el estar en familia películas, series, conciertos viejos cantidad de canales que ustedes pueden disfrutar de una gran programación y por supuesto de compartir esas películas en familia de compartir esa programación en familia de disfrutar también ahora todos estamos conectados todos hacemos una videollamada con ese ser querido que está en otro departamento del país ahora la distancia no es una limitante para que estemos unidos para que estemos juntos siempre conectados a toda velocidad y también tenemos promociones para todos nuestros clientes que quieran contratar sus planes pospagos desde los 20.99 traemos planes pospagos que están increíbles igual ustedes pueden contratar acercándose a nuestros centros de atención al cliente y así adquieran su plan pospago que trae por supuesto redes sociales su paquete de navegación y por supuesto redes sociales ilimitadas pues bien María Mercedes me encanta porque he mencionado algo muy importante ustedes unen familia y eso hace claro el hecho de darle la oportunidad de tener un internet más rápido el poder desde su móvil hacer una videollamada y el poder contactarse con ese ser querido que está a kilómetros de distancia en nuestro país o fuera de él y el poder vivir un momento muy ameno en esta navidad no pueden estar juntos físicamente pero si pueden estar por medio de la comunicación así es así es y podemos reunirnos en familia yo tengo familia en León bien podemos hacer una videollamada juntos cenar juntos ponemos los teléfonos cenamos en familia compartimos en familia y eso es lo bonito que nos permite la tecnología poder estar juntos y compartir con nuestros seres queridos a pesar de la distancia entonces les invitamos a que se acerquen a nuestros centros de atención al cliente a que contraten su super pack desde su pulpería más cercano desde su app mi claro y por supuesto ustedes naveen a la mejor velocidad por supuesto con el mejor y más rápido internet de toda Nicaragua y mencioné hasta muy importante hasta en las pulperías usted se me puede acercar perfectamente desde ya acceder a todos estos beneficios que te ofrece la familia de claro Nicaragua y el poder estar comunicado o si no se acerca al centro de atención más cercana de nuestros amigos de claro Nicaragua para que usted pueda ya acceder a todo ello desde el claro hogar y perfectamente el poder tener todo esto para poder disfrutar en familia María Mercedes invitarlo para que esté en las redes sociales en el sitio web pendiente porque yo sé que en todo este mes de noviembre que hace falta ya unos 12 días y el próximo mes de diciembre que es la fiesta en total tienen grandes promociones para nosotros así es siempre claro está innovando siempre por nosotros y para nuestros clientes así que invitamos a todas las familias nicaragüenses a que se acerquen a todos nuestros centros de atención de clientes estamos ubicados a nivel nacional y por supuesto a que activen su super pack todo incluido para que adquieran todas estas promociones y por supuesto seamos partícipes de esta navidad de esta bonita festividad navideña de esta bonita festividad de fin de año que agradezcamos por supuesto y que naveguemos juntos a toda velocidad claro que sí y escuchaste claro Nicaragua te trae la mejor oferta en esta temporada navideña usted no pierda la oportunidad de poderse acercar a los centros de atención al cliente a la pulpería más cercana de igual manera en las diferentes plataformas digitales el poder conocer las diferentes actividades que están llevando a cabo no solo el acceder a los servicios sino usted también de disfrutar de toda su campaña de navidad que traen nuestros amigos de Claro Nicaragua María Mercedes muchas gracias gracias a ustedes un gusto siempre tenerte por acá vamos a ir a otra pausa y venimos con más invitados que nos acompañen reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni